Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Meleán y te comento, la compañía sueca Volvo informó este martes que su objetivo para el 2030 es que todos sus vehículos sean eléctricos, eliminando así gradualmente los motores de combustibles fósiles para fines de esta década, como ya lo están haciendo un gran número de fabricantes de automóviles. Desde Volvo afirmaron que el 50% de sus ventas globales deberían ser automóviles totalmente eléctricos para el 2025 y la otra mitad de modelos híbridos. El fabricante de automóviles sueco lanzará una nueva familia de autos eléctricos en los próximos años, todos los cuales se venderán solo en línea. Volvo está por presentar su segundo modelo totalmente eléctrico, el C40. Yo soy Rosabel Meleán, quien redactó y narró para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es Hormiga TV.